Buenas fiestas! Buenas fiestas! Hago descontrol! Y hoy salgo de nuevo! De nuevo! Hago descontrol! Y todo me chupa un huevo! Un huevo! Y otra vez! El disco está afuera! Y ahora si! Vamo a los pies y las pidas! Palma! 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 Palma las pidas! Vuelve! 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 Mi corazón de la gente, tengo bela cintura, ahí va. Cintura, 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 ¿cómo es? Cintura, 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 ¿cómo es? Ya voy a morir a fondo del control, y hoy salgo de nuevo, de nuevo el mundo del control. Y tengo que ver un nuevo en un nuevo canto. Y otra vez, el beat es pasado. y ahora siguen y llevamos los pies y los tiras con palma, con palma con palma, con palma palma, palma, palma ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!